Voy a entrar El caramelito No soy nueve No, tengo diez Ah, dónde? Aquí quiero que pongas un cono para que no me escameis ojalá 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 Vale, vale, vale Vale, vale Muy bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Espérate No, porque hay yo, espérate Te estás creando Bueno, has tirado una, no? Vale, coge la foto Te has visto más 3,514, coge la foto Siento pararte de él Yo no soy hispano Siento pararte de él Yo no soy hispano Siento pararte de él Oh, sí Sí, sí Júper Ahora Ahora Esta 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 ¿Cuál es la modeada? ¿Cuál es la modeada? La azul Más armas así Armas y espadas Pero las regalas, las regalas No, pero, mira, aquí está Mira o no Mira, aquí no está Mira, aquí no está Pero puedes tirar las que tú quieras Puedes tirar las que tú quieras Aquí, mira Puedes tirar las que tú quieras Mira, yo ya no puedo Yo ya perdió Yo no tengo ni tres Ni un cuarto No, en el almacén no tengo Tengo esta Tengo esta Tengo una y la que me has dado Bueno, y la espada No, la que he sentado es el martillo Cohete Vinter No, pero también Has tirado más armas Tira tres de cuatro armas No, no te piques No, no te piques Ay, cómica Tiene un poco Pero no podemos ir Imagínate que tú tienes cinco armas, ¿no? Te envío captura de las que tengo No, no, pero es que la captura no Tienes que tirar las que tú quieras Tengo... Mira, mira, la hago aquí, la hago aquí, mira No, 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 se me da igual Yo también Yo también Yo también Yo también Lo que puedo hacer Claro, pero... No, esto no Espérate Sí, pues tengo... Y esta otra, y espada, y algo de material ¿Qué material no tengo? Es que yo no entiendo esto Porque ¿Tienes que hacer las almas y las espadas? ¿Y si tienes algo material? ¿O material? ¿Lo veo? Material Tengo 20 de material Las que te he enseñado Tengo que los meter juntos para reparar con ellos Y para los colores, eléctricos y eléctricos Muy bien, tío Mira, chicos Si queréis un montón de likes Tenemos que llegar a los 20 likes y escameo hasta pago ¿Vale? Chicos Llegamos a 20 likes y los escameo Ya sabéis Es cierto que no han Que no he saltado mis armas Mira, si no tienen Almas, el tengo más, así que Bueno